de sangre que caía al suelo yo no estaba allí yo no lo vi pero a veces que uno quiere analizar más allá de las cosas y entender y hay una condición hay una condición en el ser humano que se conoce como hiperalgesia hiperalgesia se conoce la condición y es cuando el ser humano entra en un estado de estrés y en un estado de sufrimiento que ya su cuerpo no lo puede resistir, su físico no lo puede resistir y es tan grande la agonía que está viviendo el ser humano y hasta el día de hoy se han probado sobre algunos médicamente, científicamente sobre algunos 70 casos a nivel del mundo de esta de esta condición o sea de esta de esta enfermedad y es que el sufrimiento es tan grande que los que los vasos sanguíneos se tensan se entresan tanto que colapsan los capilares entonces los poros comienzan a llenarse de sangre y no es una hemorragia mis amados no es una hemorragia no es que estamos hablando de que el sufrimiento se estaba desangrando porque científicamente se dice que salen unas gotas espesas de sangre y caen no de todos los poros de algunos de los poros de varios poros y hay condiciones que se desarrollan a veces en lo que se llama emocional y no se cuantos de ustedes cuando cuando yo tuve el accidente de carro que me llevaron a sala de emergencia el doctor le dijo a mi papá pero como es posible que usted no haya dicho nosotros que su hijo es diabético mi papá le dijo mi hijo no es diabético mi azúcar estaba en 400 y pico pero era emocional mi cuerpo estaba en shock mi cuerpo se descontroló Jesucristo no era quien padecía de esta enfermedad sino que en la hora culminante en su agonía donde ya él sabía que no podía apartarse de la ira y de la mano de Dios que iba a caer sobre él por salvarnos a nosotros por eso fue que Jesús orando le decía padre si te es posible pasa de mi esta coma Jesucristo sabía exactamente a lo que él se dirigía hacia donde iba lo Jesucristo sabía cada golpe podía sentir en su cuerpo por encima de la carga del pecado del mundo de la culpa de nosotros por encima de nuestros pecados Jesucristo podía sentir el castigo que se avecinaba para él y sobre todas las cosas él sabía que la mano de Dios lo iba a pasarrar en la cruz del Calvario por nosotros porque era era el paracanto él estaba ahí entre medio de nosotros era la que iba a aguantar la mano de Dios de que nos asomara a nosotros en aquel momento por eso por eso es que el escritor dice como que sus sudoras espesas gotas de sangre Jesucristo comienza a caminar hay algo que me impresiona ustedes saben que la vida dice que en un momento en la vida dolorosa hubo un hombre llamado Simón que lo cogieron y dijeron tú vas a ayudar a cargar la cruz y eso a mí me impresionó porque según el castigo que Cristo había sufrido ese madero tenía que estar bañado de la sangre de Jesucristo ese madero tenía que tener sangre de Cristo pegada y Simón fue el primero que fue rociado con la sangre de Jesús por eso que después más adelante Pablo habla de los hijos de Simón que andaban con él eran colaboradores de Pablo porque simplemente por el hecho de que su padre fue rociado con la sangre de Cristo esta familia completa vino a los pies de Jesucristo y se convirtió y fueron fieles seguidores en la iglesia del Señor como no van a ser si su padre fue el primero que recibió las gotas de la sangre del sacrificio perfecto alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre de Jesús no sé si alguien esta noche puede decirle gracias Señor gracias gracias Jesús después que Jesucristo fue crucificado